Muy buenas gente, que tal, como estáis? Aquí JuaninVV99 en un nuevo capítulo de Prince of Persia Bueno gente, como habéis visto en el anterior capítulo Que ya no me acuerdo ya ni lo que hice En el capítulo 9 nos habíamos cargado a un boss un poco regordete Nos habíamos encontrado al príncipe oscuro que nos ha tirado aquí abajo Y ahora gente, estoy en el nivel 10 Nos queda más o menos una hora y media para rescatar a la princesa del visir Y bueno gente, hoy tenía pensado en lo que es acabar la serie Así que voy a hacer dos capítulos Que voy a hacer desde este mismo nivel hasta el nivel 15 Y luego del 15 al 20 Vale gente, así que lo mismo digo y bueno Vamos allá, vamos a darle caña A ver, vale, a ver Vamos No Dejadme un momento gente porque aquí estoy notando algo en los controles A ver La Y la uso para bloquear Ahí Vale Voy a ver si está bien No No, 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 no No, 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 por favor, no, eso no A ver Vamos a ver Polo A tomar por culo A ver A ver Capitón, por favor Ahí Y ahora voy a guardar Antes de que no ocurra algo malo Vale Allá Allá Hombre A ver Aquí está yendo algo mal Los controles Claro, lo puse al revés Ahí Y ahí Vale A ver Ah, vale Ahí Y ahí Vale No, espera Un momento La X es golpear No La Y es golpear No Yo necesito la Y Bloquear Y la Y Y la X Atacar Vale El Initialite este Me lo cambia Vale Pues la Y Ahí Y ahí Ahora creo que está bien Vale Hasta luego Amigo Voy a guardar por si acaso Me quito dos potis El cabrón Vamos allá Cabrón Vale Gente, también tenía Tenía pensado en lo que es hacer una serie De PC Pero no de Prince of Persia Sino de otro juego Tenía pensado en hacer la del Medal of Honor Alias Assault Pero la dificultad Difícil Porque os tengo que contar Que Lo jugué yo a la normal Y Me han debido de matar Como más de 20 veces Y digo yo Hostia, pero ¿Qué es esto? Por Dios Y eso sí Te Te disparaban por todos lados Gente Era Una barbaridad No sabía por dónde Por dónde ir Y digo yo Me cago en la leche Pero bueno gente Tenía pensado en hacerla difícil Porque Os digo yo Que va a molar un puto huevo Nos van a matar muchísimo Y os digo yo Que va a ser la pera Eso sí gente La grabaré cuando tenga un poco de tiempo Porque también Tengo que hacer las DLCs Del Darsus 3 Que bueno He estado probando un poco Como es el DLC Del mundo pintado de Ariandil Y Y bueno Me he enfrentado al boss Pero no lo maté Porque tiene 3 fases Y digo yo Me cago en la puta Este boss interminable Y bueno gente El Me ha gustado el DLC Me ha parecido un poco cortín Pero A ver Me faltan Me faltan muchos objetos Por coger Pero bueno No es complicado No es complicado Pero El boss El boss Es difícil El boss es difícil Porque Me cago en la leche Y ya me está Reventando a este cabrón Ven aquí Oye No me fastidies Y bueno gente Lo que os he contado Que Que el boss Es Complicado Complicado Debes de subir De nivel Pero Tropecientos Porque yo creo que soy De nivel 91 Pero bueno A ver que Darsus os digo yo Que es El juego más difícil Que he visto yo Bueno Aparte de Nio Que Nio También lo tengo Pensado en subir Pero Nio Bueno Nio es Nio Es un Darsus Al estilo Samurai Está ambientado En el Japón feudal Y Mola mucho Mola mucho Lo que pasa Es que te revienta En un momento Vale Vale Toma por culo Dios Como me han Dejado Estos cabrones A ver Ahora que llega Lo peor Gente Con dos potis De vida No hago nada Voy a guardar Antes de nada Voy a ver Si tengo Algún truco Puesto Antes de nada Vale No Perfecto Bueno Gente Ay Ostia No vale Da luego Ay Vale Gente A este Esqueleto Hay que tirarle Para abajo Si veis Ese hueco De ahí Este hueco Hay que empujarle Y claro Nos va a costar Un puto huevo A ver No No A tomar por culo Cabrón Uff No se gente En algunos niveles Me quedo yo A un punto Ahora poti De vida Y es que Vamos Me da Algo Vale Abrimos la puerta Y ahora queda otro Que es Esqueleto Con darle Ya se derriba Y ya está Vale Vamos a ver Si hacemos algo Ah Tengo por culo Vale Bueno gente Nivel complicado A por el nivel 11 Vamos allá Vale Por ahí no hay nada Hay que mirar muy bien Gente También este nivel Porque hay una poción Oculta No sé muy bien No sé muy bien Cómo conseguirla Porque estaba metida En una puerta Y claro A ver Cómo hacemos Toma 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 Hasta luego Vale Creo que tengo que ir Por aquí abajo Si no me equivoco Una vez Gira Eso es Vale Un segundín Ahí hay pinchos Ahí está el interruptor De la puerta Y abajo está el interruptor Que la cierra Con lo cual No vamos a poder hacer nada Y eso a mí no me gusta Vale Creo que ya lo sé Espera un momento Vale No Vale Pues nada Eh Hay que Ahí hay una baldosa Que se cae Vale Pues hay que ir por arriba Gente Así que nada Vamos allá Nos queda ¿Cuánto nos queda? 88 minutos Vale Menos de una hora y media Creo que nos va a dar tiempo Gente Porque Para 10 niveles Que nos quedan Bueno 9 Perdón Eh Creo que nos va a dar tiempo Algunos se pasan muy rápido Porque algunos Hay solo jefes Hay Cosas Pero bueno Ahí está Vale A este Con lucha con él Fuera Cabrón Cabrón Amá Amá No A ver Tira para atrás Que no te veo Cabrón Vale A ver Voy a guardar Yepa ¿Dónde vas? Loco Vale Esa Esa Baldosa De ahí Se cae He abierto Una puerta No sé Cuál Voy a guardar Hostia Vale 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 Nada Por aquí Nada Pues Que haces Mongolín Voy a intentar Bajar por aquí A ver Que licua Venga No me pegues Cabrón Ven aquí No No A este coño La casita Esto no me acuerdo A ver Eso sí Ahí había un interruptor Mejor Vale ¿Veis esa baldosa Que hay gente? Esa hay que tirarla Esa hay que tirarla Pues a ver Cómo hacemos Uff Si no No va a haber manía Vale Pues nada Hay que ir por arriba Y espero que ese Mongolín No nos fastidie Vale Pues hay que ir por arriba Gente Y si esa De ahí Está cerrada Vale Creo que ya se cumple Aunque Va a ser por los pinchos Voy a ver A guardar Chivo uno Corre Perfecto Grandollón Vale Gente La baldosa Está ahí abajo Vamos a guardar Nos quedan dos vidas Estamos Medio muertos Ay Qué mal No me agarré No me agarré Qué zoquete De zoquetería Ahí está Estamos Grande Vale Este nada Este me olvido Vale Gente Pa' abajo Ahí vamos Vamos allá Nos quedamos Porque luego Si no hubiéramos Hecho esto Gente La puerta Que está ahí No llegaríamos A tiempo Nos quedaríamos A muy poco Y claro Teníamos que bajar Esto Y pegarnos Casi una hostia Con la trampa Y claro Ahí estamos Venga Ahora a ver Si he desbloqueado La poción de vida Eh Qué licuaje Gente Eh Qué licuaje Ahí está Bueno Voy a guardar A tomar por culo Digo así Ahora Muy bien Muy bien Gente Vale A seguir Bueno No sé Cómo lo has Hecho Pero de puta Tómelo Vale Vale A ver Tiquiti Tiquiti Vale Hay que tener cuidado Con estas trampas Porque nos van a fastidiar A ver Vale De puta Venga Uff Vale Guardo Estamos ya Casi al final De este nivel Gente Vale En el siguiente nivel Gente En el nivel 12 Hay un boss Vale Qué bueno Es fácil Es fácil No Es un esqueleto Pero Color oro Qué bueno Es fácil Ya os lo digo yo Uff Siete minutos Hemos tardado bastante Cuánto tiempo nos queda 83 Ah Pues tenemos tiempo todavía Venga Vale Gente Eso es una poción Pero no es de vida Ya lo veréis luego Vale Pero eso sí Va a haber dos puertas Que no se van a tener Que se van a cerrar Si pisamos una baldosa Equivocada Vale Así que Vamos allá Vamos a quitar Este cabrón de en medio Venga 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 Bueno Te maté igual Vale A ver Voy a guardar Vale Gente ¿Ves las dos baldosas Que acaban aquí? ¿Dónde estoy yo? Bueno Es que no sé Si son dos O si es una Es una Vale Pues esa Os digo yo Que no paséis sobre ella Porque se va a caer Y va a cerrar Las dos puertas de abajo Así que Saltarla ¿Vale? Saltarla porque Así Tenemos acceso Ahí A ver campeón Bien Bien La casita Ey Si bajo por aquí Ah no No puedo No puedo Así se esquiva Muy bien A ver Guardo Y marcha Y marcha Que pensabas Que pensabas Que me ibas a dar Hasta luego Perfecto Perfecto Vale Guardo Muy bien Vale gente Ahora nos toca bajar Ah vale Ah vale Como lo sabía Vale 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 Creo que es ahí Ah toma por culo Dije que si Venga Y bolo Eso si Este no se si es un atajo No Vale Vale Un poco vale Ah pues me dice Que esto es un atajo Ay Me cago en mi puta madre Ay Que vao En serio A tomar por culo De casi Vale Vale pues Como hago Porque si aquí Es por donde pasé Yo antes Eh A ver Buah De milagro Ah vale 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 Ya lo pillé Gente Au Ya lo pillé Gente Ya lo pillé Vale A ver Ahora por aquí No se si tengo que saltar Pues si Vamos allá gente Venga Vamos No Vamos No Que me dejes en paz Que me dejes en paz A ver si te caes Coño Madre mía Si es que no te veo Ríndete Demonio Capullín A ver Vale Madre mía Me dio vara Uff Cuatro vidas Vale Vale es por aquí Vale gente Corremos 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 Ahora vais a ver Por que estoy así Mirad Es porque Veis que las caídas No son tan fuertes Y esto es lo que me hace Que sea ligeras Vale gente Voy a comer más Y Obtenemos una vida más Perdón Saltamos Voy a guardar aquí Ya van a mirar Que trampa Gente A ver Que en cojones Se la pasa corriendo A ver yo Intenté corriendo Pero me salió No se como Pero me salió Corre Me pillo No Autoguardar No coño Que haces loco A ver gente Otra cosa Otra forma de pasarlo Sería Caminando Pero Como que Pierdes mucho tiempo Y tienes que saber El orden A ver Ahora 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 Y ahora Bueno gente Pues aquí está el boss Aquí está el boss Y vamos a por él Eso sí gente Si arrenconamos A los enemigos Van como así A rebotar Y podemos Derrotarles En un momento Mirad Pues así Gente Es la manera Más fácil En que otra Gente Se carga Al visir Porque el visir Tiene mucha vida Y combater Así como En un duelo Así Espacio Pues que es Mucho más Difícil Así que gente Yo tengo pensado En cargarme así Al visir Aunque me va a costar Ponerlo En su sitio Pero bueno Vale gente Nivel 12 12 o 13 Ya no sé cuál Ahora la princesa Nos manda al ratón Por una cosa Vale Nivel 13 Vale Nivel 13 Nos quedan 7 niveles Gente Voy a guardar Ahí hay una poción De vida Este hay que pasarse Corriendo Vasca Muy bien Gente Venga Ya estamos ya Lo que es En el palacio Toma Capullo Toma Ahí no Ahora Vale Muy bien Archivo 1 Perfecto No me quito Ninguna vida Mejor Voy a bajar Por este lado Que te pegue un susto Pensaba que iba a morir Vepa ¿A dónde vas? Eh No me des Cabrón Que no me des Pesado Que te la lío Que te la lío Que te la líé Bueno gente Nos queda 75 minutos Vamos allá Cooperamos un poco De vida Vale Voy a guardar Aquí Ok Corre De puta madre Vale Perfecto Vamos a hacer esto Rapidito Que hay una puerta Y no quiero que se cierre Vale Perfecto Muy bien Guarda aquí Ahora se van a abrir las dos Creo que había que ir por la de abajo Sí Por la de abajo Venga Hostia Me agarré Pero de milagro Vale Vale Es porque hay que Activar ese interruptor Gente Que está al lado Del enemigo Del enemigo Y hay una baldosa Encima Me la está liando Me está cabreando Agua en la leche Pesado Toma Toma A tomar Pulguro Perfecto Perfecto Pero bueno Vale No Así no es Vale Por aquí arriba Uy gente Vale Este enemigo Es un Tocapelotas Porque mirad El espacio Que tenemos Hay que darle Enseguida Hay que darle Enseguida Gente Así que Vamos allá A la primera No Vale Vale Vamos No me lo líes No me lo líes No me lo líes Hasta luego Vale Creo que por aquí Estaba la poción Si no me equivoco Efectivamente Si, si La poción Ahí estamos Gente Yo no sé Si tengo ya Toda la vida Máxima Aunque sé Que son A ver Gente Vamos allá Vamos allá Gente Vamos a ver Si completamos Este nivel Ya Y lo dejamos Por ahí Estamos En el nivel Trece Ya A siete niveles Del Final A ver Voy a guardar Aquí Completo Este nivel Y lo vamos A dejar Por hoy Perfecto Vale Vale Ahí no es nada Vamos a guardar De los pinchos No me vio nada De esas Tampoco Dale Dale Muy bien Un pelo Pero bien Vamos a darle A ver No sé si Hay que ir por aquí Por aquí arriba 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 Vale No Tontín Zoquete Zoquetería Vale Creo que es aquí Vale 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 Esto no me gusta Gente Venga A que cae Adiós Loco Vale Esto está Gente Como muy Como decirlo Va muy lento Porque hay una trampa Y hay una Ahí lo diré Una pista Corredera Y claro Nos va a fastidiar Salta Salta Y esto Gente Que a veces No me salía Y ahora Me está saliendo No sé cómo Vale A ver Un momento Tendría que ir Por abajo No es fastidiar Ah claro Pero tengo que ir Por abajo Tengo que ir Por abajo Gente Uff Vale Tengo que ir Por abajo A ver si por aquí Puedo sobrevivir Pues no Pues no A nadie Pero vivir Vale Vale Ah vale Vamos a ir por ahí Agárrate Perfecto Vamos allá Vale Vale gente La puerta está abierta El visión Nos va a atender La trampa Pasamos este nivel Gente Vamos a la puerta Y lo voy a dejar Por ahí Vale Ahí ya está Capullín Ahora vais a ver Por qué la princesa Envió un ratón Por esto Gente Va a pulsar ahí El botón Y nos va a sacar De aquí Así que Vamos a esperar Un par de segundinos Y vendrá Ahí está Gracias ratón Vale 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 Ahora gente Vamos a ir tirando Ya para arriba Vamos a tirar Ya para arriba Y nos vamos A ver Era Por arriba Por aquí Arriba 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 Guardo aquí Por si acaso Esto Madre mía Gente Vaya Pro Vale gente Pues Voy a dejarlo aquí Y seguimos Gente En el nivel Catorce Creo que Ya queda poquito Y ahora la princesa Va a darle quesito Vale Pues bueno gente Vamos allá Voy a dejarlo aquí Por hoy Este nivel Es un poco complicado Porque da muchas vueltas Y bueno Que ya lo veréis Así que gente Voy a dejarlo Aquí en el capítulo De hoy Espero que os esté gustando La serie Y nos vemos En el último capítulo De Prince of Persia Un saludo Y hasta pronto Adiós Adiós Adiós